Un capítulo más en esta historia que tiene a Nair Galarza, esta mujer que estás viendo presa, detenida y después condenada por el crimen de quien era su novio Fernando Pastorizo. Bueno, esta mujer ahora le dijo a su abogada que ella no mató a Pastorizo, que el que lo mató fue su padre. Así le dijo, yo no lo maté, fue mi papá y le pidió a su abogada que acuse a su padre. La abogada es Raquel Hermida Leyenda y justamente ella misma tomó esta declaración en principio, esta confesión de Nair Galarza. Hoy la abogada se presentó ante la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza por el homicidio. Y también acusó a los fiscales y a los abogados que lo protegieron y lo condenaron por ser mujer. Bueno, los fiscales de Paraná ya están al tanto de estas graves denuncias que se elevarán a Guareguaychú. El 3 de julio de 2018, siete meses después del crimen que ocurrió el 29 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral de Guareguaychú, presidido por el juez Mauricio Derudi, la condenó a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.